Los testigos más cercanos inician la gran semana en el juicio político a Donald Trump. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes, su diario informativo. La investigación de impeachment de Trump se está cargando en una semana crucial, ya que los estadounidenses escuchan a algunos de los testigos más importantes más cercanos a la Casa Blanca en sesiones en vivo consecutivas, entre ellos el embajador Gordon Sondland, el rico donante cuya rutina se jacta de su proximidad con Donald Trump, ahora está llevando la investigación a la puerta del presidente. Todos los testigos están testificando bajo pena de perjurio y Sondland ya ha tenido que enmendar su cuenta anterior en medio de los testimonios contradictorios de otros funcionarios estadounidenses actuales y anteriores. Los informantes de la Casa Blanca, incluido un oficial del Ejército y un asistente del Consejo de Seguridad Nacional, lanzarán las audiencias de la semana el martes. Es un momento crucial a medida que la investigación histórica de la Cámara se acelere y profundiza. Los demócratas dicen que Trump exigió que Ucrania investigue a sus rivales demócratas a cambio de ayuda militar estadounidense que necesitaba para resistir la agresión de Rusia y eso puede ser motivo para destituir al presidente número 45. Trump dice que no hizo tal cosa y que los demócratas solo quieren sacarlo de la manera que puedan. El lunes, Trump dijo que estaba considerando una invitación de la portavoz Nancy Pelosi para proporcionar su testimonio a la Cámara, posiblemente presentando un testimonio por escrito. Ese sería un momento sin precedentes en este enfrentamiento constitucional entre dos ramas del gobierno de los Estados Unidos. Trump tuiteó, A pesar de que no hice nada malo y no me gusta dar credibilidad a este engaño sin el debido proceso, me gusta la idea y lo haré. Para que el Congreso se concentre nuevamente, lo considero fuertemente. Un noveno testigo, David Holmes, un funcionario del Departamento de Estado que escuchó a Trump hablar sobre la investigación en una llamada telefónica con Sunland, mientras el embajador estaba en un restaurante en Kiev, fue una edición tardía el lunes. Está programado para cerrar la semana del jueves. Las sesiones del martes en el Comité de Inteligencia de la Cámara comenzarán con el Teniente Coronel Alexander Bittmann, un oficial del Ejército del Consejo de Seguridad Nacional, y Jennifer Williams, su contraparte en la oficina del vicepresidente Mike Pence. Ambos son expertos en política exterior, que escucharon con preocupación mientras Trump hablaba el 25 de julio con el recién elegido presidente de Ucrania. La queja a un denunciante del gobierno sobre la llamada llevó a la Cámara a iniciar la investigación del juicio político. Bittmann y Williams dicen que estaban inquietos cuando Trump habló con el presidente ucraniano Zelensky sobre las investigaciones del potencial rival político de 2020, Joe Biden y su hijo Hunter Biden. Bittmann denunció la llamada a los abogados de NSC. Williams se lo encontró inusual e insertó la lectura de la Casa Blanca en el libro de información de Pence. No pensé que fuera apropiado exigir a un gobierno extranjero que investigara a un ciudadano estadounidense, dijo Bittmann, un veterano herido de la guerra de Irak. Dijo que sin duda era lo que Trump quería. El papel de Pence sigue sin estar claro. Simplemente no sé si lo leyó, declaró Williams en una entrevista puerta cerrada en la Cámara. Bittmann también presentó preocupaciones sobre Sunland. Transmitió detalles de una explosiva reunión del 10 de julio en la Casa Blanca, cuando el embajador presionó a los funcionarios visitantes de Ucrania para las investigaciones que Trump quería. Estaba hablando de las elecciones de 2016 y una investigación sobre los Biden y Burisma, declaró Bittmann, refiriéndose a la compañía de gas de Ucrania, donde Hunter Biden sirvió en el consejo. Burisma es de lo que Tom Morrison, un exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional, que testificara en la tarde del martes, se refirió a un grupo de problemas, los Biden, los demócratas, las investigaciones de los que habían tratado de mantenerse alejado. Junto con el ex enviado especial de Ucrania, Kurt Walker, sus cuentas complican aún más el testimonio de Sunland y caracterizan a Trump como más central en la acción. Sunland se reunió con un asistente de Zelensky al margen de la reunión del 1 de septiembre en Varsovia. Y Morrison, que estaba observando el encuentro desde el otro lado de la sala, testificó que el embajador dijo momentos después que empujó al ucraniano para la investigación de Burisma como una forma para que Ucrania tenga acceso a los fondos militares. Walker proporcionó a los investigadores un paquete de mensajes de texto con Sunland y otro diplomático, William Taylor, encargado de negocios en Ucrania, que se alarmó por la vinculación de las investigaciones con la ayuda. Taylor, quien testificó públicamente la semana pasada, calificó eso de loco. Los republicanos seguramente lanzarán un ataque más agresivo contra todos los testigos a medida que la investigación se acerque a la Casa Blanca e intenten de proteger a Trump. El presidente quiere ver una defensa robusta por parte de sus aliados republicanos en Capitol Hill, pero hasta ahora han ofrecido una estrategia cambiante a medida que la rápida investigación se extiende a la vista del público. Los republicanos se quejaron de que los testigos solo ofrecían rumores sin conocimiento de primera mano de las acciones de Donald Trump, pero a medida que se presentan más testigos que acercan el testimonio a Trump, ahora dicen que el presidente es inocente porque finalmente se liberó el dinero militar. El líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, durante una aparición el lunes en Kentucky, reconoció que la Cámara probablemente votará para destituir al presidente, pero el líder republicano dijo que no puede imaginar un escenario en el que haya suficiente apoyo en el Senado, una supermayoría de 67 votos para destituir a Trump de su cargo. McConnell dijo que los demócratas de la Cámara están atrapados con el síndrome de trastorno de Trump. Una frase utilizada por los partidarios del presidente dijo que la investigación parece particularmente ridícula ya que vamos a las elecciones presidenciales y el pueblo estadounidense tendrá la oportunidad en un futuro muy cercano de decidir quién quiere que sea el próximo presidente. Los senadores republicanos se ven cada vez más involucrados en la investigación. Los republicanos de la Cámara de Representantes pudieron escuchar a Ron Johnson de Wisconsin, quien conoce de primera mano alguna de las reuniones. El senador republicano, Rob Portman, cuestiona una cuenta de Morrison de que asistió a una reunión de la Casa Blanca el 11 de septiembre instando a Trump a liberar la ayuda militar a Ucrania. La oficina de Portman dijo que el senador telefoneó a la sesión. Pelosi dijo que el presidente podría hablar por sí mismo. Si tiene información que es exculpatoria, eso significa ex quitar culpable, culpa, entonces esperamos verla, dijo en una entrevista que se transmitió el domingo. Trump podría presentarse ante el comité y hablar, decir toda la verdad que sí quiere. El líder demócrata del Senado, Chuck Schomer, dijo que Trump debería venir al comité y declarar bajo juramento y debería permitir a todos los que lo rodean que acudan al comité y testifiquen bajo juramento. Dijo que la instancia de la Casa Blanca en impedir que los testigos cooperen plantea la pregunta, ¿qué está ocultando? La Casa Blanca ha ordenado a los funcionarios que no se presenten y la mayoría ha recibido citaciones del Congreso para exigir su testimonio. Los que aparecen en público ya han dado entrevistas a puertas cerradas a los investigadores y las transcripciones de esas declaraciones se han publicado en gran medida. Sonland, el embajador de Trump en la Unión Europea, se presentará el miércoles. El acaudalado hotelero, que donó un millón de dólares para la inauguración de Trump, es la única persona entrevistada hasta la fecha que tuvo conversaciones directas con el presidente sobre la situación de Ucrania. Morrison dijo que Sonland y Trump habían hablado aproximadamente cinco veces entre el 15 de julio y el 11 de septiembre, las semanas en que se retuvieron 391 millones de dólares en asistencia a Estados Unidos de Ucrania antes de su lanzamiento. Trump ha dicho que apenas conocía a Sonland. Además de Sonland, el comité escuchará el miércoles a Laura Cooper, subsecretaria de asistente de Defensa, David Hall, un funcionario del Departamento de Estado, el jueves Fiona Hill, un ex miembro de personal del NSC para Rusia y Europa. Estos son los funcionarios que testificarán. 11 de noviembre en la mañana, Jennifer Williams, asistente del vicepresidente Mike Pence y Alexander Bittman, asistente del Consejo de Seguridad Nacional. 11 de noviembre en la tarde, Kurt Walker, ex enviado especial de Estados Unidos en Ucrania y Tim Morrison, asistente del Consejo de Seguridad Nacional. 20 de noviembre en la mañana, Gordon Sonland, embajador de Estados Unidos en la Unión Europea. 20 de noviembre en la tarde, Laura Cooper, subsecretaria adjunta de Defensa y David Heard, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos. 21 de noviembre, Fiona Hill, ex consejera experta de la Casa Blanca para Rusia y David Hall, funcionario del Departamento de Estado. Siendo con las noticias, Trump, sano, sin quejas y vigoroso, dice la secretaria de prensa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó dos horas en el Centro Médico Nacional para someterse a lo que la Casa Blanca describió como pruebas de salud correspondiente a su revisión médica anual. La consulta no figuró en el calendario de actividades públicas del fin de semana de Trump, cuyo previo examen médico fue realizado en febrero pasado. La secretaria de prensa, Stephanie Grishman, dijo que el mandatario de 73 años esperaba un 2020 muy ajetrado y quería aprovechar un fin de semana libre en Washington para comenzar la parte de su revisión médica rutinaria. Grishman no abundó en detalles sobre los exámenes ni explicó las razones de que su visita médica no haya sido revelada por adelantado. En 2018 y 2019, las revisiones médicas de Trump fueron anunciadas por adelantado y aparecieron en el calendario. Dijo que el presidente fue sometido a un rápido examen médico y análisis de laboratorio y aseguró que Trump mantiene buena salud. El presidente sigue sano y vigoroso y sin quejas, como lo demuestra en sus frecuentes presentaciones en actos y ante miles de estadounidenses varias veces por semana. En una entrevista, destacó que Trump está sano como no puede ser y puedo agregar algo al respecto. Tiene más energía que nadie en la Casa Blanca. Trabaja desde las 6 hasta ya sabes, muy muy tarde. Si el contenido es a tu agrado, por favor no olvides suscribirte, dejarnos un buen like y compartir nuestro contenido. Si tienes alguna sugerencia para mejorar el contenido de nuestro canal, por favor escríbenos en la caja de comentarios. Si te gustaría saber acerca de un tema específico, por favor escríbenos en los comentarios. Así termina nuestro diario informativo del día de hoy. Nos vemos en el siguiente informe.